Otro año que pasa, yo tan lejos, otra Navidad... ¡Oído pues mis paisanos en Chile! Este sábado 14 de diciembre, no se pueden perder una rumba muy colombiana. Directamente desde el eje cafetero, ¡El Orejón! Con lo mejor de la trova, humor y parranda, ¡a que armemos la fiesta como en el pueblo! Con Arepa el Culebrero, ganador de muchos programas de sábados felices, ¡Además Luciana, la dama de la ranchera, el DJ Joan P. Pedrosa, Junior Quintero! ¡Con su tributo a Johnny Rivera! ¡Eso va a estar muy bueno! ¡Ay papi, llévame! ¿De dónde va a ser? ¡Merced 821! Cerca de la Plaza de Armas, invita, Agencia de Viajes y Turismo, AeroTours y la viejoteca de los Coca-Colos J.R. ¡Nos vemos este 14 de diciembre! ¡Lugar, Merced 821! ¡Colombia! ¡Ahí voy! ¡Muchas gracias! ¡Colombia!